Bueno, pues muy buenas a todos, muy bienvenidos, como siempre, a este canal de YouTube, ya sabéis, donde hablamos habitualmente de cuestiones que tienen que ver con el arte o con la estética. Eso es un poco a lo que nos dedicamos en este canal. Me gustaría, en el día de hoy, comentar un libro que, bueno, pues he leído hace poco tiempo y que tiene que ver con el arte moderno. Este libro surge de una serie de estudios, o si queréis, una investigación, como vosotros queráis decirlo, que estoy haciendo acerca de personas que han escrito contra el arte contemporáneo. O, en muchos casos, cuesta cuestiones que tienen que ver con la modernidad y con el arte contemporáneo principalmente. Así que, la verdad es que es un libro que me recomendaron uno de los seguidores del canal y que yo creo que fue un acierto muy grande, la verdad. Me he catalogado, sabéis, pero, no sé, en otros lugares, en España funciona una plataforma que se llama Iberlibro y con esta plataforma, pues yo creo que está fenomenal para poder encontrar cosas de segunda mano o en descatalogado. Ok, ya lo tengo casi terminado. Vale, ya está y ya mismo empezamos. Pues, mirad, os enseño el libro porque la verdad es que me sorprendió bastante cuando me lo mandaron, ¿vale? A ver, es que no sé si se ve bien. Espero que sí, porque no sé si me dice que no hay una emisión fluida, pero yo espero que sí. Bueno, aquí tengo el libro conmigo. Como veis, es un libro bastante viejo, porque ya os digo, el libro se escribió en el año 1957, lo cual yo creo que es una cosa curiosa o interesante, digo, que sea una fecha tan antigua. Tener en cuenta que cuando se hace este libro, este C.O. Doradorno ni siquiera ha publicado su teoría estética, por ejemplo, y que estamos en una fecha en la que los pintores, los expresionistas abstractos, están, digamos, en su gran apogeo, realizando muchas de sus obras. También es un momento en el cual, en Europa, estamos viviendo un gran momento del informalismo. Incluso, que es un país que, digamos, llega tarde a todas estas cuestiones. Con la Revolución a las mundiales, tenemos algunos pintores que ya se encuentran trabajando en este ámbito del informalismo. Así que, nada, como os digo, me sorprendió bastante el libro. Como veis, está bastante gastado. De hecho, las páginas parece que se iban y demás. En esta edición de Rialp, del libro de la Revolución del Arte Moderno, de Hans Selmayer, que es la persona que lo escribió. ¿Qué cosas me han llamado la atención? Pues mirad, me han llamado la atención del libro tres cosas, contra las que carga principalmente en esto que tendría que ver con esta revolución del arte moderno. Él carga principalmente, y lo vamos a ver, contra el arte abstracto. Carga también contra el surrealismo, tremendamente por encima de cualquier otro movimiento del siglo XX. y también carga contra cuestiones que tienen que ver con la arquitectura. Es decir, vais a ver cómo la eliminación de elementos decorativos, como podrían ser arcos, bóvedas, o por ejemplo, columnas, le parece bastante mal. O parece que a él no le parece bien esto. Bien, entonces, bueno, vamos a comenzar entonces, o voy a comenzar, como hago habitualmente, con la lectura del libro, para que, bueno, pues si os anima a vosotros, pues podáis tal vez conseguirlo, o por lo menos saber qué es lo que dice Hans Selmayer sobre esta cuestión, o sobre este tema, que yo creo que no deja de ser curioso, interesante conocer la opinión de algunas personas sobre cuestiones artísticas, con las cuales a lo mejor nosotros no coincidimos, o yo, que personalmente no coincido en muchas de las cosas que dice este autor. Bueno, pues ya sabéis que podéis dejar un like, si os apetece, o por ejemplo, en la descripción, que empezamos esta semana, podéis uniros, que es completamente gratis, y además completamente anónimo, al canal de difusión de WhatsApp que tenemos. Entonces, si tenéis WhatsApp y os apetece uniros, pues hay un enlace en la descripción, a través del cual, pues podéis unirnos a este canal, donde voy incluyendo cuestiones que tienen que ver con el arte, con el arte contemporáneo, con algunos comentarios de algunos libros, o bien nuevas publicaciones, o también con la cultura general, porque esa, al final, es la finalidad de este canal. Es decir, difundir la cultura y difundir el conocimiento. Eso es un poco a lo que nos dedicamos aquí. Bueno, comienza Hans Selmayer en su libro, como os digo, La revolución del arte moderno, diciendo que con esta expresión, arte moderno, se llama la atención sobre el hecho de que en cualquier momento de nuestro tiempo ha surgido en el arte, y gracias a él, algo completamente nuevo. Eso es lo que quiere decir, que todo el arte moderno sería un arte nuevo, ¿no? Algo que a este arte moderno, y tan solo a él, nos dice, lo diferencia radicalmente de aquello que nosotros consideramos arte antiguo. Bien, nos dice Hans Selmayer que tenemos ejemplos de lo que denominamos arte moderno, por ejemplo, en el gótico, en el rococó, o también en el estilo que se designó de esta manera, como Modern Style, sabéis, en Inglaterra en el año 1890. Dice Selmayer que sería absurdo designar a todo el arte del siglo XX como arte moderno. Pensar, repito, que el libro del cual hablamos está escrito en el año 1957. Dice, pues muchas directrices del mencionado siglo, del siglo XX, no son modernas en sentido alguno. Con este adjetivo moderno podríamos designar aquellas cuestiones que todavía en la actualidad, en el año en el que vivimos, determinan de una manera esencial la obra artística. Es decir, por cómo podríamos, cuál sería la manera de poder calificar a una obra artística como moderna. Después, él nos va a decir que la manera de identificar a una obra artística como moderna es a través de la tendencia que esta obra tenga hacia la pureza. Ya veréis. Y veremos también cómo entiende él eso de pureza, qué es lo que significa esa pureza para él. Bien. Entonces, nos dice que en esencia habría, o la manera de determinar lo que sería moderno, tendría que ver con tres cosas. Una, la construcción estructo-funcional, es decir, las cuestiones que tendrían que ver con la arquitectura. La denominada pintura y escultura abstracta, que sería la segunda, y el surrealismo. Estos son los tres elementos que determinan el arte moderno para este autor. Nada sobre cubismo, faubismo u otro tipo de expresión. Solo la pintura abstracta, la arquitectura y el surrealismo. ¿Vale? Dice que a principio de siglo XX sería cuando surgen estas cuestiones de las cuales solo quedan viviendo hoy en día, año 1957, restos rezagados que en su mayoría han sido absorbidos por la forma de actuar del arte moderno. Entonces, continúa diciéndonos el autor que tendríamos, por tanto, que prescindir de una gran cantidad de manifestaciones que nada tienen que ver con las auténticas exigencias del arte moderno, sino que solo se le equiparan superficialmente en el deseo, en el manifiesto, en demostrarse a la altura de una época, en conseguir una fama modesta y en hacer fortuna. Fijaros, está criticando bastante algunos autores que solo buscan llamar la atención. Nadie puede negar, dice Eisenmeyer, que en nuestro siglo, más que en ningún otro, se ha aumentado tanto el número de artistas que prácticamente este número de artistas resulta ofensivo. Bien, bueno, esto es una realidad, ¿no? Sabemos que el número de artistas ha aumentado tremendamente y mucho más con la posibilidad de acudir a facultades de bellas artes para formarse o bien formarse en otro tipo de escuelas o demás. Bien, un fenómeno primario de aquellos movimientos que preparan el arte moderno, nos dice Eisenmeyer, y que forman su sustrato, es el afán del arte y de otras de sus manifestaciones de llegar a ser completamente puros. O sea, esta es la idea, llegar a ser puros sería lo que identifica estos movimientos arquitectónicos, pintura abstracta y el surrealismo. Pero la pureza, nos dice Eisenmeyer, no significa en el arte otra cosa que la liberación de los elementos o componentes de todas las demás artes. Se trata de un concepto negativo, francamente químico, cuya característica, la de la pureza, está por determinar. Quizás, en vez de puro, se podría decir que este tipo de arte es autónomo, aun cuando este término se aparta en su sentido de lo que tiene que ver con la pureza. Bueno, pero él insistirá en este tema de la pureza o de lo puro acercándose a las cuestiones del arte o a lo artístico. Para llegar a ser pura o autónoma y comienza con la arquitectura, ésta tiene que eliminar de sí todos los elementos de las demás artes como los que, con los cuales estos elementos habían estado ligada hasta finales del barroco o del rococo. O sea, dice que para que la arquitectura sea pura debe eliminar lo escénico, lo pictórico, lo plástico, lo ornamental. Bien, y en segundo lugar también debería eliminar lo simbólico, lo alegórico, lo representativo y también el elemento antropomorfo. Es decir, en una arquitectura pues como la que tenemos ahora en la mayoría de los edificios donde se busca la practicidad, el ganar espacio si queréis, con estas habitaciones cuadradas o rectangulares, ¿no? Donde las esquinas están muertas, hemos eliminado todo lo que es superfluo y dejado solamente aquello que nos sirve o digamos que nos crea un ambiente en el cual estemos lo más cómodo posible si tengamos el mayor espacio posible. Esto significa eliminar pues todos estos elementos, columnas, decoraciones, capiteles, esculturas antropomorfas, bueno, pues todo este tema representativo. Esto, esta idea parece que no le gusta mucho, ¿vale? No le gusta mucho al autor y por eso yo creo que lo reseña o lo dice. No sé qué os parece a vosotros si la arquitectura ha perdido mucho con esta eliminación de todos estos elementos, si queréis, en parte decorativos o simbólicos como dice el autor, pero bueno, podéis comentarlo, dejarlo en un comentario y ahora lo veremos cuando leamos los comentarios al final. Nos dice Sennmayer que el corte con el pasado de la arquitectura moderna tuvo lugar en vísperas de la revolución francesa, terminándose esta definitivamente en nuestro siglo, en el siglo XX está hablando. Para ello se han citado las razones que podríamos llamar decisivas, es decir, ¿cuáles serían las razones decisivas de este cambio de la arquitectura? Bueno, el material de construcción a base de hierro y de hormigón, ¿vale? Dice Sennmayer que este material de construcción, hierro y hormigón, que es lo que nosotros tenemos la mayoría de los pilares, lo que hace es que se opone a la columna, ¿vale? Ya no hay columna. Como si el mármol o el ladrillo nos dice fueran lo que aspirara a sustituir a la columna. Si el cambio de material hubiera sido lo decisivo, entonces, dice, tendría que haber desaparecido la columna. Cuando se pasó de la construcción en madera a la construcción en ladrillo. No, no es el cambio de material de construcción lo que constituye la causa de su muerte. La columna tiene ahora que desaparecer, nos dice Sennmayer, porque había que eliminar todo elemento plástico para que surgiera una arquitectura pura. Una arquitectura compuesta puramente de superficies. así que veis que este tema parece que no le gusta excesivamente o por lo menos a mí me transmite que él prefiere una arquitectura con mucha más decoración y con muchos más elementos constructivos tipos columnas, bóvedas y elementos antropomorfos, estípites y todo este tipo de cosas que encontramos en la arquitectura de siglos anteriores. Bien, la pregunta estaría, nos dice Sennmayer, en si la arquitectura actual ha llegado a ser realmente autónoma y dice que se puede contestar con toda precisión que no. Está perfectamente demostrado, continúa, que bajo la heteronomía actual la arquitectura expresa de la geometría, cosa que tampoco después va a relacionar con la pintura, de hecho con la pintura abstracta lo relaciona. Tiene algo de trágico, nos dice que el primer intento de un ámbito del arte de hacerse autónomo haya fracasado rápidamente. Bien, el segundo de los elementos a los cuales se refiere como todos los males que tendría el arte moderno es la pintura abstracta. Voy a dar las gracias a Monillo Monil, muchas gracias por ese superchat que nos ha dejado y muchísimas gracias por estar ahí y por apoyar este canal. Bueno, como os digo, en segundo lugar la pintura abstracta constituye, nos dice, el último resultado consecuente de un proceso que ha abarcado y transformado no sólo a la pintura sino a todas las artes. Este proceso trataría de purificar completamente a todo el arte de los elementos que lo constituyen. Por tanto, la pintura abstracta, nos dice Schenmeier, es una pintura absolutamente pura, es decir, purificada de elementos de todas las demás artes. ¿Vale? Tampoco es que le guste mucho. A mí me sorprende, por ejemplo, ahora que está David Canoas por aquí, porque dentro del, digamos, este, no sé cómo decirlo, odio que pueda tener a ciertas cuestiones que tengan que ver con el arte moderno, él no habla del cubismo. Fijaros, habla del surrealismo y de la pintura abstracta. Pero es curioso porque se refiere a Picasso y mezcla a Picasso con los pintores surrealistas, cuando yo creo que Picasso no es un pintor surrealista, aunque sí tiene una fase surrealista, ¿sabéis? Es decir, posiblemente ahí a mediados de los años 20 observamos algunos cuadros en los cuales como el beso, por ejemplo, o dos mujeres corriendo por la playa o algo así, que podrían tener una conexión con el surrealismo. Pero vamos, en realidad Picasso pasó del surrealismo completamente porque él es eminentemente y durante toda su vida un pintor cubista. Pero no es blanco de su odio el cubismo, como os digo, sino que sería mucho más tanto la pintura abstracta como el surrealismo, ¿no? O sea, que eso sería. Nos dice entonces que es evidente, Schellmayer continúa, esta inclinación a lo tectónico que se deduce de la exagerada tendencia de la pintura por llegar a ser completamente pura. Recordar, por ejemplo, también, yo quiero, porque se me van ocurriendo ideas y lo suelto aquí, que Mondrian y Kandinsky, pero sobre todo Mondrian, hablaba de esta pureza de la pintura, ¿no? yo creo, de esta llegada a lo puro a través de la abstracción, ¿no? Bueno, nos dice que la idea de la pintura llegar a ser completamente pura, completamente autónoma y que en un principio se había puesto de manifiesto en síntomas de poca importancia, solo puede imponerse por completo cuando el cuadro renuncia a la representación del mundo real. Es decir, la pureza en la pintura tiene que ver con la ausencia de la representación de lo real en el cuadro. Nos dice Sennmayer que lo uno condiciona lo otro. No puede olvidarse, dice, que un arte tan extremo subjetivista y esotéricamente sectario como el arte abstracto es de difícil venta, dice Sennmayer, y al igual que los géneros para los cuales no existe ninguna necesidad natural, hay que mover al público mediante la propaganda, es decir, necesita publicidad porque si no no se vendería. La mayoría de las veces dice esta propaganda se haría bajo amenaza velada o abierta de tachar al que piensa otra cosa de hombre trivial y reaccionario. Es decir, o te gusta el arte abstracto o eres un ignorante, que es un poco lo que viene a decir Sennmayer en este párrafo. Yo creo que no se puede reducir tanto desde mi punto de vista lo que está lo que está diciendo, pero bueno, ahí lo dejo para que vosotros opinéis lo que os parezca o lo que queráis sobre este asunto. El abstracto de difícil venta y sobre todo la calificación de una persona que no tiene ni idea como alguien que ignora el arte abstracto. Bien, las significaciones nos dice que puede tener un cuadro abstracto han de ser solo generales. Esto dices Sennmayer no tendría ningún sentido y además es imposible querer hacer un retrato o pintar un acontecimiento histórico con formas abstractas. Dice Sennmayer que esto no es ninguna objeción pero que caracteriza las limitadas posibilidades de este tipo de pintura que no podría representar este tipo de cuestiones dentro de sus representaciones. Tratos dice trazos a la manera de una hoz formas muy rojas y verdes podrían en ciertas circunstancias evocar real y fácilmente en el espectador la significación de lo tropical pero pinturas de este tipo no podrían nunca hacer imaginar debidamente un paisaje concreto ni desde luego nunca personas determinadas acontecimientos o cosas. Bien el arte abstracto es una técnica carente de objeto nos dice Sennmayer constituye una desviación moderna de la alegoría que aspira al mismo tiempo a una deformación del contenido abstracto un contenido abstracto que existe tanto en el mundo real como en el religioso o en el mitológico pero que no se puede representar porque allí necesitamos dar un contexto a este tipo de obras. La técnica abstracta continúa es a veces tan fría intelectualmente tan artificial tan sutil como se acostumbra a reprochar a la antigua alegoría objetiva así que como veis no parece como os digo muy partidario de aquello que tenga que ver con el arte abstracto. Estamos comentando para la gente que está por aquí este libro que se llama La revolución del arte moderno de Hans Schellmayer publicado en el año 1957. Si se suprime la pintura abstracta nos dice Schellmayer la significación coordinada es decir el color como tal sacrifica su carácter simbólico determinado y se le deja abandonado al sujeto pues entonces depende de la momentánea disposición anímica de estos y de su impermeable prehistoria que activan potencialmente los caracteres que estaban medio dormidos en el color concentrándolo en valores de expresión. Lo que hay que discutir aquí es que con el paso que se ha dado por parte de Piet Mondrian nos dice Schellmayer se ha cometido una nueva heteronomía a saber se ha vuelto a la geometría más elemental. Los cuadros de Mondrian ya no se harán más que con los típicos instrumentos de trabajo del pintor sino que se harán con los de un dibujante geométrico con una regla de dibujo con un cartabón y con el color que se incorpora tan solo como un plano homogéneo es decir como una capa de pintura constituyendo un comportamiento superficial. Cuando esta forma de pintura abstracta se concibe como la pintura más pura consecuentemente ha pasado a ser la geometría el nuevo señor del pintor nos dice Schellmayer quitándose el elemento dinámico de la misma es decir su independencia por tanto para él con la pintura abstracta sobre todo con estas obras de Mondrian la pintura ha comenzado un nuevo capítulo. Bien tal vez no se muestre en ningún otro sitio continúa como en el contraste entre modelo y otra en el hecho de que con el arte moderno se rompe la continuidad con lo antiguo y que como se nos dice en plan de tranquilización o de tranquilidad ha hecho su entrada una nueva fase estilística. La realidad es que ámbitos inferiores han usurpado el lugar de los superiores fijaros ámbitos inferiores han usurpado el lugar de los superiores y la casualidad ha sido elevada sencillamente a la categoría de creadora y que el modelo exige ilegítimamente ser el sucesor del ornamento. En las obras de arte moderno continúa Sennmayer todas no están emparentadas aparentemente pero sí espiritualmente porque todas constituyen producto del mismo espíritu purista. ¿Veis que esta idea de la pureza parece que está sobrevolando en el libro? Y esto hay que tenerlo en cuenta en ellas de alguna manera. Es un arte nos dice Sennmayer como el arte autónomo o esteticista. solo dirigido hacia lo estético solo se aspira siempre por lo más fuerte y por lo más estridente ya que el gusto esté acostumbrado a los antiguos encantos es mucho lo que habla de la apología del arte acerca de estas nuevas formas de representación. Rápidamente nos dice pasará a lo picante y a lo frapante que es una palabra que ahora mismo no sé lo que significa frapante si alguno lo sabéis frapante pues ponérmelo ahí en los comentarios dice que ambos lo picante y lo frapante son los precursores de la propia muerte. En fin el fin lo constituye el débil alimento de lo impotente y lo chocante es decir lo chocante lo extravagante lo asqueroso lo monstruoso nos dice Sennmayer que serían la finalidad de este arte moderno. La última convulsión del gusto que fallece el fin y el aborto dialéctico del esteticismo así lo califica como veis no se queda corto en apelativos el arte del siglo XX ha prestado a esta frase profética una verdad cuyo especial aspecto no se podía imaginar desde luego algunos de los pensadores más antiguos como por ejemplo Shegel La nueva belleza es ante todo lo interesante lo interesante se convierte en una categoría preferida del esteticismo es decir calificar una obra como interesante nosotros teníamos una definición de interesante que se había hecho anteriormente y que la hace Rosengrant en su libro de la estética del ojeo cuando dice que lo interesante es todo aquello que alberga en sí una contradicción es decir teníamos esta idea que a mí me gusta mucho la idea de lo interesante como lo contradictorio pero nos dice que Schenmeyer que lo interesante se ha convertido en la categoría preferida del esteticismo nos dice se trata de una categoría problemática que se refiere a valores de inferior rango y se muestra ya en el hecho de que según una acertada observación de la obra se puede decir que una iluminación era interesante pero que no era la iluminación del sol que un descubrimiento culinario era interesante pero que no era el pan que aparecía para la comida la naturaleza la criatura el hombre como criatura son para la nueva estética algo que los desvaloriza y son el hombre la criatura la naturaleza mucho menos interesantes que las creaciones del arte o las creaciones técnicas al hombre interesante dice Sennmayer al igual que al artista interesante el mundo externo se le convierte en un motivo en una ocasión de su propia actividad juguetona y de su productividad toda existencia se convierte en mero juego por su arbitrariedad poética que nada rehúsa ni aún lo más insignificante pero para la cual nada existe ni aún lo más importante las consignas son mientras más absurdo mejor la variación lo constituye la palabra que nos daría una solución a este tipo que sería la palabra interesante bien va a hablar ahora o va a introducir otra cuestión que yo creo que también es curiosa es curiosa y esta cuestión tiene que ver con la ironía fijaros que la ironía que después ha sido utilizada sobre todo después de la yo diría a partir de la posmodernidad bastante es una de las características principales del arte contemporáneo o si queréis lo vamos a llamar del arte metamoderno del arte de los últimos diez años más que ironía podríamos calificarlo como pos ironía pero bueno el caso es que Sennmayer introduce aquí esta idea de la ironía dice que al juego con las posibilidades pertenecen a la ironía pues la ironía constituye el libre vacilar sobre la propia vida el infinito y el ligero juego con la nada en estas palabras que no son de Sennmayer sino de Kierkegaard la ironía se convierte en arbitraria y omnipotente al igual que el chiste es decir la ironía posee la autoridad de lo que debe disolver y al mismo tiempo debe saltar la ironía se halla en una profunda relación con la nada nos dice Sennmayer y que no serviría como para la obra de arte según él pero bueno nada más perfecta encarnación del hombre estético nos dice Sennmayer como la que constituye Pablo Picasso ya os digo que él confunde a Picasso sobre todo en el estilo pero bueno Picasso personifica su suerte no sólo en el no va más del gusto sino también en aquella vuelta dialéctica de lo atrayente hacia lo picante y lo frapante y además hacia lo extravagante lo chocante y lo monstruoso como veis como dice Carlos Herrera un locutor de radio de aquí español no parece Sennmayer muy partidario de las obras de Pablo Picasso continúa diciéndonos en la página 162 del libro que en las obras de Piet Mondrian se encuentra el elemento geométrico rectangular con líneas que se cruzan lo cual revela con qué poder el espíritu geométrico ha invadido un campo extraño como sería el de la pintura tras él se halla una nueva figura del artista que se siente próximo al matemático teórico y que crea a base de relaciones numéricas y modelos fundamentales geométricos el orden formal en el cual se configura la armonía estos cuadros dice Sennmayer los de Mondrian fabricados de forma meramente geométrica tienen algo de icono de transparentes filigranas de números de un espíritu inteligente que contempla bien después de que Dios ha sido abolido continúa Sennmayer de ese Dios como creador dice debe también suprimirse la facultad creadora del hombre es decir yo creo que lo que porque esta es una definición de artista que viene si queréis del renacimiento italiano y del siglo XV que es un poco lo que hace Ficino cuando habla sobre el artista como una persona que está cercana a Dios porque Dios es un creador creó el mundo y el artista es capaz también de crear entonces yo creo que retomando esta idea de Ficino él dice esto que Dios ha sido abolido principalmente en la segunda mitad del siglo XIX y que el Dios este como creador debe suprimirse también al mismo tiempo la idea de la facultad creadora del hombre nos dice en la que la inspiración y obediencia el misterio y la espontaneidad representan un papel insoportable para el hombre moderno la facultad creadora es suprimida en favor de una superación que únicamente se halla en el nombre declarado como autónomo bien ahora ya que ha cargado bastante contra el digamos contra el la pintura abstracta va a empezar a cargar contra el surrealismo y dice que el surrealismo es una escuela de pintura moderna que nada tiene que ver con el arte puro es decir no serían obras puristas en el estilo de la pintura abstracta pero si se diferencia del antiguo en que su verdadero tema lo constituye sencillamente lo absurdo y esto es algo que él parece que no puede entender que lo absurdo sea parte de la representación artística lo cual me lleva a pensar en muchas de las escenas de la mitología si no porque como son historias inventadas o fantásticas si no tienen que ver con la absurdidad de la cual o a la cual se refiere el autor pero bueno vale esto es una una idea que me viene ahora mismo a la mente pero pero bien seguimos los surrealistas dice Schenmayer no querían producir arte alguno lo único que les interesa es la revolución absoluta la revolución permanente es decir el caos el mundo pictórico surrealista lo constituye el mundo de lo paradójico y de la degradación humana de la caducidad y la destrucción del ruido y de la sordera de la falta de luz y del frío su caos el caos surrealista no es generador sino que se pudre esta es como veis pues no pues esto no 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 quita ningún epíteto el lugar de la fe en dios dice aparece la fe en determinadas cosas terrenas a la que él ahora transfiere todo el poder y dignidad de lo verdaderamente absoluto tal es el proceso de formación del ídolo estos ídolos los podía haber y los ha habido desde finales del siglo XVIII es decir en este caso el artista yo creo que el artista como un ídolo como una marca si queréis como Pablo Picasso que es una marca también aparte de las cuestiones que tengan que ver con lo artístico no sé como Damien Hirst que es más una marca que cualquier otra cosa pero bueno estos ídolos que dice que el que empieza a aparecer a lo largo del siglo XVIII tales como el amor la naturaleza el arte la ciencia el progreso el estado y muchos otros más ninguno de estos ídolos puede satisfacer la urgente necesidad del hombre del absoluto verdadero por eso un ídolo derrumba a otro ídolo bien todos los intentos de atribuir un valor limitado a un fenómeno limitado infinito tienen que quedarse en lo artificial el arte moderno dice trata de imitar la ciencia la ciencia debe sus mayores éxitos a la capacidad de aislar materia fenómenos y elementos pero el arte le es esencialmente extraño o el arte no entiende esta pureza y desde el momento en el que da entrada a estas cuestiones lo hace con la idea de adaptarse a un ámbito que le es inferior uno de los primeros pasos en este afán por la pureza tal vez sea buscarse o habría que buscarlo en el purismo calvinista el hecho de que el arte abstracto haya encontrado un terreno particularmente favorable en países que tengan esta tendencia calvinista como por ejemplo Holanda o Norteamérica lo demuestra esto que está diciendo es un auténtico disparate ¿sabéis? porque esto no tiene absolutamente nada que ver el arte abstracto con la religión calvinista y con los países que tengan una raíz calvinista pero bueno oye si él lo cree pues adelante ¿no? entonces si apunta a Holanda y apunta a Estados Unidos como pues digamos esta pureza del arte abstracto ¿no? en dichas naciones continúa Sennmayer se ha llegado a apelar expresamente a la prohibición de figuras bíblicas sabéis que el calvinismo normalmente la religión protestante no representa figuras o no solía representar figuras en sus iglesias que aparecían completamente desnudas de santos frente a la contrarreforma donde aquí se llenaba todo y más y bueno pues se llenaba de esculturas de barras de recablos y todo este tipo de cosas bueno entonces en favor del arte abstracto dice en Rusia surgió un manantial de abstracto también en vísperas de la revolución y dice que esto se ha de comprender porque el arte abstracto estaría unido a la historia del sectarismo Dios mío de mi vida pero bueno bien la abolición del arte dentro del mundo moderno y estamos concluyendo constituye un acto de absoluta lógica y lo moderno ¿vale? es decir dentro de la abolición del arte entraría pues esta idea de la modernidad dice se podría referir a la exigencia de Hegel de que el arte por el lado de su suprema determinación sea convertido para nosotros en algo del pasado de este tema habla Hegel cuando se refiere al fin del arte pero no es el fin no es que se acabe el arte sabéis como un arte del pasado sino que el arte pasa a representar cosas diferentes a las que estaba representando hasta ese momento digo en la época de Hegel y por supuesto en la época de la modernidad ¿no? En un mundo concluye Schellmayer en el que la filosofía y la religión se consideran como fenómenos históricamente separados sería inconsecuente mantener al arte en la esencia del arte radica algo de valor integral algo no especializado e inseparable una trabazón de los más diversos estratos y ámbitos del ser que al espíritu moderno sólo puede aparecer como una mezcla tremendamente impura bueno pues así termina o terminamos nosotros con este párrafo que aparece en la página 246 del libro La revolución del arte moderno que es este que tenemos aquí y que como os digo pues parece que o hemos comentado o hemos leído algunos aspectos donde repetimos él se centra principalmente en cuestiones que tienen que ver con la arquitectura con la pintura abstracta y con el surrealismo no con otros aspectos ya veis nada de cubismo nada de faubismo vale nada de dadaísmo ni de otras cuestiones e incluso metiendo a Picasso ahí en un cajón desastre donde entrarían artistas con los cuales él no tiene absolutamente nada que ver digo por las cosas que hace o el estilo que él practica pero bueno me ha parecido curioso me parecía curioso el libro me parece interesante comentarlo con vosotros y por eso quería traerlo aquí al canal hay una edición porque esta edición que tengo yo está en real pero hay una edición más moderna que a lo mejor es posible encontrarla en la editorial acantilado vale por si a alguno le interesa a lo mejor es posible encontrar una edición del libro de Hansel Mayer La revolución del arte moderno repito en la editorial acantilado pero no deja de ser curioso y a mí no me ha disgustado para nada el libro y la lectura del libro aunque como os digo en algunas ocasiones pues no coincida con muchas de las cosas que se dicen o no coincida con algunas de las cosas que se dicen aquí bien quería también pues antes de mandar saludos o dar las gracias a la gente que se ha pasado por aquí y también dar las gracias a las personas que han dejado algún comentario en el chat pues nada comentar eso que dejéis un like vale que es una cosa que ya sabéis que no cuesta nada dar las gracias de nuevo a Monillo Monil que nos ha dejado un super chat como os digo y animaros apuntaros al grupo de WhatsApp al canal de difusión de WhatsApp como os digo que es completamente privado no se sabe el número ni la gente que está ni uno sabe ni siquiera yo sé quién está en ese canal sabéis vamos a ver si llegamos a las 200 personas ahora mismo tenemos unas 130 aproximadamente y bueno pues a ver si llegamos a las 200 personas en esta primera oleada del canal de difusión y luego pues podemos ir aumentando en el canal de difusión del WhatsApp que tenéis el enlace en la descripción del vídeo vale lo podéis encontrar ahí pues vamos a hablar de libros recomendar libros hablamos de arte especialmente de arte contemporáneo y de cultura en general que es un poco ya lo he dicho antes la finalidad de este canal pues difundir la cultura y el conocimiento que es un poco lo que nos une a nosotros por aquí bueno pues como os digo voy a saludar a la gente que se ha pasado por aquí que ha dejado mensajes en el chat la primera de todas fue Asunción CCB a la cual pues le mando un saludo Alquimio88 nuestra moderadora oficial pues también estaba por aquí nos daba saludos y saludaba a todos vale me decían que se había cortado al principio pero bueno yo creo que ya se arregló rápidamente Antonio Ledesma López está por aquí dice que se me ve muy bien pues estupendo Olga Lisette también se ha pasado por aquí buen día maestro nos saludaba un gusto escucharme con este tema tan interesante pues estupendo también un abrazo para ti Ogla también Adriana Poleto pues decía que hola y que gracias por el vivo David Canovas que nos acaba de dejar un superchat que le estoy muy agradecido y que no había dicho nada pues muchísimas gracias a David Canovas no hemos tratado hoy temas de cubismo pero bueno y también Alquimio88 que nos ha dejado otro superchat que le agradezco como siempre muchísimo vale y muchas gracias por sostener el canal y como digo siempre ya sabéis que el dinero que obtenemos en este canal de YouTube se invierte en comprar más libros para comentarlos aquí con vosotros y ampliar el conocimiento que es un poco nuestra idea como decimos bueno pues David Canovas dice estas estructuras son minimalistas o brutalistas pero no sé qué estructuras a qué estructuras te refieres o de cuáles estabas hablando a lo mejor me lo puedes aclarar en otro comentario y lo vemos Antonio Ledesma decía funcionalismo vale a ver que veamos dice David Canovas que todo se ha simplificado tanto que la mayoría de las ciudades se parecen y eso mata un poco la identidad pero yo creo David y me parece a mí no sé si no estáis de acuerdo me decís que al final también es una cuestión de practicidad es decir es que es más práctico construir los edificios tal como los hacen ahora que llenarlos con otras cuestiones que van a hacer perder el tiempo y que posiblemente la estructura del edificio pues tenga que ser diferente o digamos más compleja es todo más práctico más Bauhaus si queréis o sea que no sé cómo no sé cómo decirlo yo tenía un amigo que estudió arquitectura y que entonces cuando estaba en quinto de arquitectura empezó a trabajar aquí en un estudio y entonces el estudio le habían encargado un bloque de viviendas un bloque de cuatro o cinco viviendas o algo así y entonces él me contaba porque yo estaba estudiando historia del arte en ese momento sabéis él me contaba que había hecho las ventanas sobre todo las ventanas de los diferentes pisos y les había incluido un arco de medio punto en cada una de en cada una de ellas y entonces que cuando el arquitecto vio el diseño lo primero que le dijo fue lo siguiente dice quita los arcos y déjalo todo recto entonces ¿por qué quita los arcos? pues porque construir el arco al final es un poco jaleo para ellos no es práctico sabéis es mucho más fácil esta estructura rectilínea que la creación de un arco que supone pues oye una estructura de madera o de hierro para poner los ladrillos que creen el arco que el peso esté perfectamente distribuido para que se pueda sujetar no sé es mucho más jaleo entonces la cuestión es mucho más práctica y todo esto al final pues también tiene que ver con el descubrimiento yo creo del hierro y el acero y la utilización del hormigón cemento u hormigón que comienza en Chicago como sabéis que es donde tiene el lugar o donde pues están los primeros rascacielos y después se va extendiendo a otros lugares también en Estados Unidos y por supuesto aquí en Europa ¿qué nos ha hecho ganar esto? pues oye nos ha hecho ganar edificios en altura sabéis que antes no era posible bloques de viviendas altos de 8, 9, 10 plantas o las que sean ellos ya están en Hong Kong y en Hong Kong los bloques de viviendas tienen 70, 80 plantas o sea que quiero deciros que pues claro ¿cómo se consigue eso? pues elevando la altura ¿cómo se eleva en altura? pues por supuesto que no se hace con madera se hace con hierro, acero y hormigón armado esta es la manera de que de elevar en altura ¿y dónde está el hormigón y el hierro? en los pilares del edificio ahí está en lo maestro bueno yo no soy ni arquitecto ni albañil pero quiero decir que en los pilares es donde está el hierro ¿vale? y entonces ¿qué sería más práctico? hierro el hierro y el acero ¿con los pilares o con las columnas? pues indudablemente con los pilares ¿qué ventaja tienen los pilares? pues que no hay que andar tallando ni haciendo formas redondas ni incluyendo capiteles ni nada de nada que todo es más práctico y como os digo al final bastante más rectilíneo ¿no? bueno dice David Canovas que Picasso pasó realmente del cubismo más al expresionismo a mi entender sí y yo creo que es posible y Picasso siempre es un pintor cubista yo es una cosa que muchas veces cuando he enseñado a Picasso se lo he dicho a mis alumnos o sea él eminentemente aunque pueda tener pequeños cambios siempre es un pintor cubista así que aunque tenga una fase expresionista que podamos apreciar yo que sé la mujer llorando en 1937 en el Guernica que es un cuadro de la misma época y demás él mantiene su base cubista y después pues si queréis lo mezcla con otras cuestiones desde mi punto de vista ¿no? bueno Monillo Monil nos saludaba y decía que hace tiempo que no pasaba por un directo pues estupendo ¿vale? voy a saludar también a José Ángel Sillero que estaba por aquí José Manuel Varsfuste dice parte de la idea de que la misión del artista es adaptar la forma al contenido bueno eso es lo que dice Senmayer ¿no? la aparente indeterminación del arte abstracto se convierte en un gran obstáculo para entender su significado yo creo que finalmente el problema que tienen algunos de estos autores es entender realmente que el arte ya no es lo que era es decir que se ha producido un cambio desde mediados del siglo XIX y que los artistas están trabajando y experimentando con cuestiones que hasta ese momento ni siquiera se habían planteado y que están buscando la esencia de lo que significa lo pictórico por ejemplo frente a las representaciones que es alegóricas sobre todo o históricas si queréis que se hacían anteriormente en el momento en el que eso se comprenda yo creo que lo único que se puede hacer es disfrutar de lo artístico realmente se disfruta mucho más es que si no estás ahí en contra del tema pero hay bastantes autores que están en contra no penséis que no de estas cuestiones de lo irónico de lo cotidiano ¿vale? por supuesto de la abstracción o de cualquier representación que tenga que ver con lo moderno y que se cargue la representación alegórica antigua ¿vale? de ese artista como creador del cual nos hablaba Schenmeier que es una visión renacentista por supuesto pues ya no tiene nada que ver con lo que hacemos ahora me parece a mí ¿no? o sea que nada Alquimio 88 dice que le gusta lo de la co-creación eso ya sabes que lo decía Benjamin también que el crítico de arte es un co-creador de la obra de arte comentando cosas o algunos aspectos que ni siquiera el artista había podido llegar a ver eso decía Walter Benjamin como sabéis pero bien bueno Carlos Cervera está por aquí le mando un abrazo grande y a Julio Naranjo también que estaba por aquí y que por supuesto pues nada Julio encantado nos vemos muchas veces todas las semanas y espero que sigas con el mismo interés y con el mismo espíritu de trabajo en la clase que tenemos juntos dice Julio que uso palabras raras para nosotros pero es interesante así que nada bueno ya sabéis pero claro yo no les doy clase de arte a estos chicos sabéis les doy otra clase así que bueno pero a veces verme hablar sobre arte pues tiene otras cuestiones otras facetas o estilos me tomas el otro día preparé una pequeña clase de arte para este grupito de alumnos que son muy poquitos son 12 y se lleva muy bien la verdad se lleva estupendamente y que yo creo que les interesó les gustó por lo menos les pareció interesante una clase sobre Murillo y creo que estuvo que estuvo interesante que estuvo curiosa así que no sé bueno vale seguimos dice Adriana Apolito que tenía que marcharse pues estupendo Adriana pues un abrazo y gracias por pasarte vale Monillo Monil nos decía que estaba en el canal de WhatsApp pues estupendo los que queráis pues ya sabéis que lo tenéis en la parte inferior y que podéis uniros que es completamente gratis que no tiene nada y tiene total privacidad o sea que nada dice me encanta me encanta que pongas las fotos de las portadas de los libros para que así sea más fácil su búsqueda bueno pues ahí las recomendaciones de libros que haremos que hacemos en el canal de WhatsApp voy a seguir poniendo las portadas de los libros porque la mayoría de los libros los tengo aquí o sea los tengo conmigo sabéis las fotos las tomo yo y las pongo directamente y así pues de esta manera podéis verlos dice Valls Justé que Sennmayer es un defensor de la teoría de la empatía como base del disfrute y del gusto estético para alcanzar el goce estético es preciso un largo proceso de análisis y contemplación del arte de vanguardia perdón un proceso de contemplación que el arte de vanguardia había logrado entorpecer desde su punto de vista que es un poco lo que estamos comentando en sueño de yokai dice muy buenos días le recomiendo el libro utopía de cristal de carlos bejar dice aborda esta inquietud de la modernidad y la repetición de los materiales hegemónicos como el cristal el acero y el concrete el concrete será el el cemento sabéis concreto lo llaman ellos pero concrete en inglés es cemento así que yo creo que viene de ahí me voy a apuntar el libro si no os parece mal que se llama utopía de cristal lo voy a apuntar aquí vamos a ver utopía de cristal de carlos bejar vale voy a leer un poquito el argumento a ver y si me interesa pues oye a lo mejor lo cojo y sigo leyendo sobre estos temas que me llaman la atención David Canovas dice que ahora con la impresión vamos le doy las gracias a en sueño de yokai ahora con la impresora 3D están avanzando en la arquitectura mucho dice David Canovas pero la verdad es que sí yo estoy un poco perdido en cuestiones de arquitectura porque sabéis que como estoy más dedicado a cuestiones que tienen que ver con la estética y con la teoría del arte yo no soy un gran especialista en arquitectura moderna y contemporánea soy sincero me quedé un poco en el de hecho la Bauhaus me cuesta aunque he leído varios libros sobre el tema he leído varias cosas sobre Bauhaus pero bueno me cuesta algo más la Bauhaus pero luego no estoy muy puesto el que sí sabe mucho de arquitectura y tiene mucha idea de arquitectura es Fernando Castro Fernando Castro sí sabe bastante o tiene bastante conocimiento de arquitectura moderna y contemporánea yo estoy un poco pez o sea yo me dedico más a cuestiones de teoría del arte como bien sabéis y estoy un poco más pez en ese asunto me interesa menos debo ser sincero pero bueno todo es cuestión de ponerse y bueno si he leído cuestiones que tienen que ver con la Bauhaus de hecho la revista Occidente le dedicó un número entero que lo tengo y lo he leído a la Bauhaus que es muy interesante para oye acercarse al movimiento conocerlo saber un poco de qué va y demás un número que yo creo que fue editado el año pasado así que estaba bastante bien ese número de la Bauhaus ya lo digo yo me lo leí disfruté bastante con él bueno José Manuel Barfusten nos dice Vermeer Hoffman en su importante trabajo sobre los fundamentos del arte moderno defiende la necesidad de ver la versatilidad del arte moderno no es un impedimento esto sino una riqueza para ampliar el debate yo estoy 100% de acuerdo y creo que debe ser así José Manuel desde mi punto de vista dice alquimio 88 los denominados artesaurios ¿quiénes son los artesaurios? esto quiero saber Picasso y demás bueno Gloria Punful también estaba por aquí y alquimio 88 dice los doce discípulos pero los doce discípulos ¿de quién? no sé ya estoy un poco perdido con lo que dice alquimio pero bueno ahora me lo dices en otro comentario antes de que nos despidamos muy bien pues hemos comentado aquí la revolución del arte moderno ¿vale? el libro de Hansen Mayer que podéis encontrar también en la editorial acantilado en una edición digamos más moderna que esta que tengo aquí Tuchamp tampoco le gustaba mucho a 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 por ejemplo, que aparece por ahí vale, también Mondrian, por supuesto y otros tipos de proyectos proyectos utópicos habla de algunos de ellos de arquitectura vale, Dalí, con esta obra que se llama, ¿cómo se llama? esta obra, Construcción Blanda de Judías Servidas que es la que tenemos en la parte superior y una de Miró en la parte inferior son las imágenes que acompañan el libro por lo menos este, bueno, me ha interesado me ha gustado, la verdad, ha estado bien y yo creo que ha estado bien también comentarlo aquí, porque hay que conocer un poco lo que piensa todo el mundo y a veces aunque no estemos de acuerdo con ellos, por supuesto, yo creo que es lo más interesante, no estar de acuerdo, esa es la esa es la cuestión principal y lo que le da salsa a las cuestiones de la a las cuestiones de la de la vida, ah, es que decía alquime que mis alumnos son doce, sí, en esa clase son doce, me parece, sí, pero uno no viene normalmente, así que son once, con lo cual, no, mejor, eso está muy bien, porque sabéis que con una clase pequeñita se puede manejar muy bien y podemos trabajar mucho mejor que una clase que tenga treinta o veintisiete o veintiocho, entonces bien, y ya os digo yo estoy muy contento, creo que estamos trabajando muy bien y estoy contento con ello vale, pues Valfurste nos decía que quien te me ha la Bauhaus de Thomas Wolff que es un libro y que dice que allí es muy crítico con ella dice de Vicanovas que nos ha hablado del 3D y la arquitectura, que hay un puente hecho en 3D bello, pero tiene un estilo como Art Nouveau pues bueno, puede ser vale, pues como os digo, lo dejamos aquí nos vemos, si queréis, el próximo domingo porque voy a preparar un vídeo editado ya sabéis que este año lo que estoy haciendo es los viernes por la tarde hacemos un directo, comentamos un libro y los domingos hacemos un vídeo editado entonces yo tengo un vídeo sobre qué es lo cutre vale, y vamos a poner un vídeo sobre qué es lo cutre para el domingo venga, pues lo dejamos aquí no olvidéis dejar un like ya sabéis que es una cosa que no cuesta nada gracias a la gente que nos ha dejado un super chat a las personas que han participado y que se han pasado por aquí y nos vemos, si queréis, entonces el domingo en ese vídeo editado de Sobre lo Cutre vale, pues un abrazo a todos adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.